Gracias. Otra vez. Estamos muy contentos de estar esta mañana aquí en Torre Europa para hacer esta actividad de hacking que consiste en soltar halcones para que convivan con el medio urbano. Lo que parece asombroso es que halcones, que es una de las piezas más vulnerables que hay en la naturaleza, los animales más vulnerables que hay en la naturaleza, pueda convivir perfectamente en el sol urbano. Incluso se dan tasas de supervivencia mayores que en el medio natural. Tenemos ya 23, 24 halcones en Madrid que se han ido soltando a lo largo de algunos años y ahora hay cuatro pollos, que esa es la palabra técnica, cuatro pollos, que se van a dejar aquí para que se aclimaten durante unas semanas y luego también pasen a formar parte de esta cabaña, entre comillas, de halcones que tenemos ya en la ciudad de Madrid. Las acciones que hacemos es, por supuesto, asegurarnos que existe una población media y aceptable, como estamos haciendo con otras especies como el buitre negro o la águila imperial o las distintas rapaces o la butarda, por ejemplo, que somos un santuario en la Comunidad de Madrid en la butarda. Y, bueno, pues establecer los medios adecuados para que puedan sobrevivir e incluso vivir y que no se conviertan en especies a extinguir o en especies con problemas de supervivencia.